Que el separatismo no quiere que Ciudadanos esté en el Parlamento y es al que más teme a Ciudadanos, porque el separatismo quiere y está conforme con que sea el Partido Socialista el que esté allí, porque el Partido Socialista ya ha demostrado lo que hace con el separatismo, que es pactar y amnistiarles. Y el separatismo quiere también que esté el Partido Popular, porque al Partido Popular, si es necesario, se le engaña y se pacta con él. Y saben muy bien que eso es posible. Ya lo hicieron con Mariano y con Soraya. Ya les contaban cuentos chinos y al final les hicieron el referéndum. Y ya lo hicieron con Aznar, que cerró la última escuela bilingüe en Cataluña y decapitó a Vidal Cuadras y se lo sirvió en bandeja a Jordi Puyol. Y ya lo están preparando aquí con el actual candidato y toda la lista que le han puesto para segarle la hierba bajo los pies. Y por eso el PP es un partido cómodo también para el separatismo, porque saben lo que va a hacer el PP, que es lo de siempre. Llamar a la puerta de la oligarquía para que le acepten en el club. Esto es lo que va a hacer el PP con el interés puesto en la Moncloa. Y por último, y también lo ha dicho Jordi, al separatismo le gusta Vox, porque encarna una España que es de la que ellos se ríen y que es la que ellos publicitan. Para ellos Vox es esa España casposa, la España de ultraderecha, la España ultranacionalista española. Ese es el ejemplo al que quieren abocar a los que se sienten aquí catalanes, españoles y europeos. Y nuestra identidad es muy diferente. Y como saben que nosotros sí conectamos con más de la mitad de los catalanes, como saben que sí que Ciudadanos nació de la sociedad catalana, como saben que sí que les conocemos y que por eso les señalamos, y como saben que no tenemos miedo, que somos los únicos que no tienen miedo y que nos van a traicionar, por eso no quieren a Ciudadanos. Y tampoco nos quiere el Partido Popular ni el Partido Socialista. Y yo os digo, Ciudadanos ha de estar por salud democrática. Ciudadanos ha de tener influencia y ha de gobernar, porque somos justamente lo que el separatismo no quiere.